Marluc Consultores, apoyando desde el comienzo a los nuevos emprendedores. Formaliza tu negocio y déjalo en manos de profesionales. Boise Discovery, vive la experiencia de estudiar, trabajar, emprender o invertir en Estados Unidos. Idepal, expertos en adhesivos y porcelanatos, elige bien y ahorra con la mejor calidad. Octiebre Motors, servicios automotrices, experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979. Más información en www.motors.cl Revestimientos Revestic, piensa inteligente, construye inteligente. Conoce más en revestic.cl Potencia la seguridad de tu empresa con TeObservo. Conoce más en www.teobservo.cl Rediseña y protege tu ambiente con las cortinas roller, persianas y toldos exteriores de Cortinalia. Venta en modalidad online y presencial en todo Chile. Visita www.cortinalia.cl Con Doomint, transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo. Visítanos en www.doomint.com En TodoTaller, celebramos una Navidad sin filtros. Visítanos en todotaller.cl Farmacias Socorro. Las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a talca y sus alrededores. Encuéntranos en www.farmaciassocorro.cl Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmticket.cl Comple tu terreno en Florida, Estados Unidos. Desde $20,000. Ingresa a www.inversionglobal.com PeopleWork, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores. Ahora puede ser digital. Conoce más en www.peoplework.cl Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee, un café para todos. Presentan Sin Filtros Muchas gracias, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Filtro. Hoy quiero partir rapidito porque tengo muchos temas y la verdad que me gustaría alcanzar a tocarlos todos. Ayer se nos quedaron varios en el tintero, así que quiero partir rápido y tengo formación estelar hoy día. De verdad, quiero agradecerle a la producción porque la verdad que el trabajo que están haciendo estos días es que cuesta traer invitados. Mucha gente viaja, no está EUG, van a pasar las fiestas a otros lados. Así que de verdad, muchas gracias a la gente de producción que está arriba porque me traen cada día invitados mejores. Pancho Rego, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Gonzalo. Contento nuevamente de estar en el programa. Su vista es que ayer casi mataron a Messi. No. El chofer, el conductor de Bull, la celebración. En el cable. Pasa debajo de un cable. Messi sale jugando y lo teníamos con vida. Los argentinos celebrando, mirando desde Chile. Yo creo que con un poquito de envidia sana, pero muy contento con lo que le pasó al país vecino de Argentina y en la celebración. Parece que la delincuencia es un problema que efectivamente está presente en todos lados. Hileras de autos sin los neumáticos. Sin los neumáticos. Todos sin neumáticos. De raro las gomas, como dicen las gomas. Parece que estamos mandándolo al cargado de seguridad de Chile para al lado. Entonces, le pedimos disculpas. No es nuestra intención. Ahí está Pancho Rego, amiga del programa, como no. Valeria Cárcamo, encargada de la unidad de género por la región de Valparaíso y Revolución Democrática. El partido de... no, no es su presidente, pero está firme con su presidente. No, oficialista, concretamente Revolución Democrática. Y hoy día no puedo decir que estoy bien, sino que estoy preocupada. ¿Por qué? No solamente por el tema de delincuencia, que es de preocuparse, sino que hace algunos días, y quiero hablar sobre el tema del Partido de la Gente, donde Rubén Ollarzo, el diputado del Partido de la Gente, presentó un proyecto de ley sobre la causal de cesación en el cargo de diputados o senadores al ser diagnosticado un tratamiento efectivo de alguna enfermedad psíquica o mental. Y eso, inclusive, esa presentación de ese proyecto es ilegal por la ley 21.331, que protege a las personas que están en atención de salud, ¿cierto? Y creo que es importante decir que estamos cerca de esta fiesta. El 25 de diciembre y el 1 de enero son los tres días donde hay más alta de suicidio en nuestro país. Entonces, estamos hablando de un Partido de la Gente con una directiva de seis miembros, ¿cierto? Cinco son hombres, donde Víctor Pino es uno de los que gasta, es el que gasta más traslación, ¿cierto? Alrededor de cuatro millones de pesos, donde el asesor de Rubén Ollarzo, ¿cierto? Su asesor está siendo querellado por estafa y lavado de dinero por el caso de edificios sin ley, que también está involucrado Franco París. Y entonces dicen de izquierda, no somos ni de izquierda ni de derecha, y a lo buen chilena simplemente no saben para dónde va la micro. Ya, ahí está. Valeria Cárcamo, mi historiadora favorita, Mervila. ¿Cómo estás? Muy bien, Gonzalo. ¿Cómo están todos en el panel del frente y aquí también en mi panel? Bueno, aquí estamos. En realidad, me voy a sumar un poco a los comentarios de Pancho respecto a Messi, pero no solo ayer decíamos que los argentinos por fin podían celebrar, sino que es muy decidor que la selección no quiera acercarse al gobierno, porque eso es muy importante, porque lo que ganó es la decencia. Y cuando digo la decencia, ganó el esfuerzo, el trabajo, y eso es lo que representa a Messi. Messi es el machuca, es el camino largo, no el camino fácil. Y lo que ha hecho Argentina es evitarse el camino largo, matar la cultura de trabajo, matar la cultura de esfuerzo, y generar un país que no solo ha repartido pobreza, sino mediocridad, y precisamente ha repartido esa comodidad de vivir del Estado cuando gritaban ¡Nos quieren hacer trabajar! Lo normal es trabajar. Así que bien, Messi, trabajaste muy bien, te ganaste el Mundial. Una amiga de la casa que vuelve nuevamente al programa, Miriam Basá, es presidenta del Comité de Seguridad Barrio Sur, Altos de Quilicura. ¿Cómo estás, Miriam? Muy bien, muchas gracias por invitarme nuevamente, gracias a ustedes por componer todo este panel. Yo, bueno, quisiera en primer lugar enviar un saludo a la gente de Quilicura que lo está pasando muy mal. Estamos siendo invadidos por la delincuencia, como es de conocimiento de todos ustedes, y estamos viviendo momentos dramáticos y de mucha soledad, de mucho abandono de parte del municipio, y también un poco de parte de carabineros, del gobierno, y también siento yo que falta una política pública de seguridad ciudadana, y nos urge que Quilicura sea intervenido. Eso en primer lugar. Y contarte que vengo a un encuentro de mujeres del norte, y que quisiera enviarle un saludo a mujeres que construyen, a Paola López de Concepción, y a Elileal de Viña del Mar, mujeres que están en el territorio, usted sabe que yo soy una mujer territorial, dirigente vecinal, a mucho orgullo. Ok, ahí está Miriam Basáez, la gente lo pedía, el chat lo pedía, Twitter lo pedía, Instagram, todo el mundo lo estaba pidiendo, no fue fácil traerlo, estaba más difícil que Messi, hubo que llamarlo, estaba con mucho compromiso, eso hay que decirlo, muy competitivo. ¿Cómo está, Paralo de 33? Muy bien, encantado de estar aquí presente nuevamente, lamentablemente los compromisos laborales hay que cumplirlo, entonces uno viene cuando puede, pero estoy encantado de estar aquí para discutir las problemáticas nacionales, no solo en el enfoque local de Santiago, en lo tanto se enfoca esto, sino también ojalá se discutan mucho más los problemas regionales, la situación migratoria en el norte, el problema de la masiva alza del combustible en Magallanes, y por supuesto otras tantas materias, como por ejemplo la contaminación que hace décadas molesta a Arica. De todas maneras, gracias por la invitación. Invitada nueva al programa, Valeria Valencia, ingeniera de Administración Pública, actualmente es la vicepresidenta nacional del PPD. ¿Cómo está Valeria? Muy bien, gracias. Bienvenida. Muchas gracias, ha sido muy grato venir, es muy interesante, había visto el programa anteriormente, he visto compañeros míos acá, y faltó un detalle, soy dirigente gremial. No, si es que la tarjeta era más larga, yo la resumí, perdónenme. No, me muevo en el ámbito gremial y trabajo... Le puso todo, parecía boleto de supermercado. Sí, debe ser por la primera vez, uno es así la primera vez, un poco perpetuosa, claro. Sí, es verdad, la primera vez, yo debo decirlo la primera vez, presento largo, pero esta vez dije, no, voy más cortito, porque para lo que me sin tema. Y ahí, bueno, me la sacaron de una. Ya, el maestro de la arquitectura y el urbanismo, Iván Poduje, ¿cómo estás, profesor? Sara, ¿cómo estás? Preocupado, hay un guardia turístico que se da en debate entre la vida y la muerte, la comuna de Santiago hoy día lo acumula con más delitos a nivel de país, pasó del ranking 31 al ranking primero, entonces el mensaje a todos los vecinos de Santiago, traten de no ir a la comuna de Santiago, si lo hacen, vayan con precaución, porque está fuera de control el tema de los delitos. Me la pone difícil. ¿Ah? Me la pone difícil. Yo sé que usted vive ahí, estimado, hay sectores más peligrosos que otros, pero la verdad es que pasar del lugar 31 al primero, con 30 homicidios, es un descontrol absoluto, y es lamentable que nuestro centro histórico en estas condiciones. Ya vamos a entrar de lleno también con las imágenes del guía turístico que estaba trabajando, la verdad es que son imágenes, pero de verdad escalofriantes porque hay repercusiones también a nivel internacional. Por supuesto que sí. Esto nos va a pegar muy fuerte. Es triatleta, maratonista, uno no lo creería, pero sí lo es, tal cual, triatleta y maratonista. Arturo Barros, ¿cómo está? Bueno, le dijeron a Freddie Mercury que con ese siguiente nunca iba a cantar. ¿Qué quieres que te diga? Sí, yo contento, contento porque vengo, estuve en una experiencia inolvidable, emocionante, haciendo clases en el Liceo Austral de Cochrane, a nueve horas de Balmaceda. Auto y metió. Claro, es un convenio entre la Universidad de Isel y el CPIP, que es el Centro de Perfeccionamiento de Investigaciones Pedagógicas. Yo he investigado acerca del tema de la fisiología del cerebro, la neurociencia y el aprendizaje, y tuve esa bonita experiencia de ir a ese lugar austral, pero austral completo, donde el invierno parte con 20 grados bajo cero. Como aquí bien decía un panelista, los problemas algunas veces, las políticas educativas de Santiago en esa zona son completamente distintas, la aplicación de ella. Gente que está haciendo patria, saluda a la gente de Cochrane. Y la otra cosa es, lo decían aquí, un saludo para el gran pueblo argentino, ante ese triunfo, y también una cosa que me queda en el tintero, que quizás sea la autocrítica, yo he hablado aquí que hay que hacer una autocrítica, hay que saber por qué se perdió el 4 de septiembre. Mire, fíjese cómo el pueblo argentino y cómo el pueblo chileno canta la canción nacional. Cuando alguno extraviado, a mi entender, se le empezó a dibujar, que cambiáramos los himnos patrios, la canción nacional, cómo se erró en aquello, para que se entienda. Arturo Barros, quiero arrancar con el programa del día de hoy, con unas imágenes que la verdad yo, anoche me llegaron y era una cosa de no creerla. La falta de respeto que existe en la autoridad chilena, es una cosa que yo creo que ya pasó todos los límites. Con el carabinero. Y por extranjeros, porque ya lo estábamos viendo en nacionales, pero ya que migrantes, que entran por pasos fronterizos irregulares, que están irregulares, le falta el respeto a la autoridad ya, una cosa que no se sabe dónde vamos a terminar. Y cuéntenme las imágenes, por favor, de lo que sucede en Iquique. ¿Qué le vas a hacer? 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 No te vas a decir nada, pues no te vas a decir nada. Oye, oye, oye. ¿Qué? 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 Fuera, 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 fuera. Fuera, fuera, fuera. Fuera que es una calle. Una calle. Calle, calle. Esto es calle. Esto es calle. Esto es calle. Tiene un tsunami torre. Ahí sí corren como la gallina, o sea, perra. Tanto que se la dan con estas calles, ¿qué? No sé qué se cree esta gente No sé qué se cree Claramente Este falta de respeto a la autoridad O incluso diría más allá hacia las personas Porque este tipo de situaciones aquí lo vemos con el caso Un carabinero, un cabezazo, un carabinero Es por una serie de razones Primero tiene que haber sanciones mucho más duras Para los ataques ante autoridades O ante cualquier tipo de ciudadano Quedó suelto a las 12 del día de hoy Pero es que no es una sorpresa En todo tipo de crímenes las sanciones son bajas Quedan sueltos, hay tantos casos donde hay personas Que son detenidas y quedan libres Uno de los incendios que ocurrió hace poco Se descubrió que una de las personas que atraparon había sido detenida anteriormente Por otros crímenes, después pasó a ser incendio Entonces tiene que haber sanciones mucho más duras En todo esto, pero simultáneamente Hay un problema muy profundo a nivel cultural Y educativo en nuestro país Porque esta falta de respeto hacia el otro No lo estamos viendo solo frente a autoridades No es como que en el día a día los ciudadanos Se portan de manera muy cortés con el resto de las personas Hay una agresividad permanente hacia todos los sectores políticos El diálogo es prácticamente imposible Constantemente vemos funas que empezaron hace años Agresiones contra la autoridad Crímenes que se empiezan a validar políticamente Muchas veces a nivel discursivo Entonces hay que hacer un cambio profundo Y el primer paso es Sancionando con mucha dureza cualquier tipo de situaciones De esta medida que se den Y simultáneamente tiene que haber de manera transversal Un discurso de que condenen estos hechos Y un cambio educativo para que las nuevas generaciones No repitan aún más estos comportamientos Que lamentablemente no parece ser el caso Mientras más jóvenes llegan Parece ser que estuvieran más violentos en estas situaciones Mire, ¿tú quieres decir algo? Sí, claro A mí me parece Coincido plenamente contigo en la gravedad de los hechos O sea, yo creo que la situación Está tan descontrolada Y tan desmedida Que si ustedes se fijan Ya no son los delincuentes que teníamos acá Los que estén en primera fila En primera línea Son extranjeros todos Quienes asaltan Quienes secuestran Quienes roban Entonces yo asumo lo que acaba de decir acá Mi colega de panel Pero creo que es mucho más urgente Porque dije la vez pasada Que el Código Penal establecía una fórmula Para inhabilitar a parlamentarios Que peleen o que golpeen Te fijas, era pillarlo de infragante y fuera Pero yo creo que acá más urge Y ahí se nota que están mal puestas las prioridades Lo que más urge hoy día Es buscar la fórmula La desconozco porque no soy abogada ¿Cuál es? Si es reforma constitucional O si es una reforma al Código Penal Y expulsar a esta gente de una vez Cada inmigrante que se encuentre Cometiendo un delito Fuera Porque ni siquiera merecen que sean Además tenemos que mantenernos en las cárceles Podujete ¿Quería decir algo? Y Kike, la quinta comuna Con mayor crecimiento de inmigración Totalmente regulada Estaba viendo acá las cifras Es una comuna además Donde la participación de los inmigrantes venezolanos No es tan fuerte Los peruanos y los colombianos son más fuertes Que en otras regiones Pero acá el problema que hay Gonzalo es el siguiente Este tema no es prioridad política Supone que se está haciendo una mesa de seguridad Que está encabezando la ministra Todá Nadie sabe qué pasa con esa mesa Un acuerdo todavía Un acuerdo O sea Un diagnóstico Los políticos nuevamente Están obsesionados con su constitución No ven otra cosa que su constitución Y todas las prioridades que estamos hablando La falta de comisaría en Quiricura Y una comisaría en Quiricura Que está operando Y la otra en un recinto arrendado ¿Por qué no es prioridad ese tema? Porque nuestros políticos están en la luna Y esto Lamentablemente Gonzalo lo confirma Pero mira No solo los políticos Quiero Gastón, ¿puedes ponerme la gráfica Donde confirman que los sujetos colombianos Fueron liberados ya? O sea Sí Ahí está Ahí está, mira Dejan en libertad Dejan en libertad a los sujetos Que insultaron Y se resistieron a la fiscalización De carabineros en Iquique Quedaron apercibidos Los extranjeros que habían sido detenidos el domingo No pasaron a control de detención Ni fueron formalizados Tras su acción Que se fue viralizada Esto es un chiste, ¿no? ¿Y el Ministerio Interior ¿Se hizo parte de esto? No, aquí nadie se hace parte de nada Puedes Con el Sárate Con el Sárate La gente hace lo que quiere A ver Si no fueron formalizados Y quedaron libres Con algún tipo de apremio Eso lo solicitó el fiscal Y fue el fiscal Los fiscales están en huelga Fue el fiscal el que habló con carabineros Y dijo Libérenlo Bajo apercibimiento De que me indique domicilio De que me indique Cualquier tipo de apercibimiento A ver Pancho Explícanos de nuevo bien esto Dice No pasaron a control De detención Ni fueron formalizados O sea, ¿qué es esto? El primer elemento ¿Qué es esto? Efectivamente hoy en día Tenemos a los fiscales En huelga Básicamente por el tema El reajuste del sector público Que no está siendo parte del mismo Y están con supuestamente Controles de detención Donde ellos lo que hacen Es formalizar a los imputados En ciertos casos especiales Y están hablando De casos de detención Sí, debería Por eso debería estar dentro En el caso de que De que no haya sido Esa la materia Y que ellos no hayan formalizado Por esa materia en particular Para decir porque estaban en huelga Esto quiere decir Que fiscalía tomó la decisión De dejarlo en libertad Antes de pasar Los controles de formalización Pero habría que verlo Por eso me parece muy rara La noticia De que hayan quedado ¿Por qué el fiscal nacional No se hace parte? Si no tenemos Poduje ¿Cómo no tenemos fiscal nacional? Se rechazó de nuevo De nuevo Qué prioridad Qué lindo Ya lo vamos a ver después Si estamos a césar Fantástico el gobierno A ver Arturo Lo está haciendo estupendo Arturo Esto yo creo que ya está Desfondado Yo quiero tocar dos temas En ese ámbito Uno que lo tocaba el panelista Decir en el ámbito De los aprendizajes Tenemos un currículum escolar Estamos haciendo clases En el siglo XXI Para el siglo XIX ¿Por qué digo esto? Porque hay que incorporar Habilidad y competencia No solamente memorización Cuando yo hago clases de historia Lo que me interesa Es que los niños Solamente memoricen Cuando fue el combate A Nadal de Iquique Pero autorregulación Autoconocimiento Mediación de conflictos Aceptación a la diversidad Sentido de justicia Y vinculación con el entorno ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque lo que están viendo Y hemos visto En la zona de Iquique También se han santiado Con los carabineros Y también lo hacen Chilenos y chilenas Que no tienen el aprendizaje Con respecto a la autoridad Ahora Ese es un primer plano Que tiene que ver Con el tema educativo De fondo Porque hay que ir a la sanción Pero el tema educativo Pero espérate Y lo otro Que hoy día El gobierno de Chile Anunció El plan nacional Contra el crimen organizado Yo creo que eso Hay que Hay que Rescatarlo Pero avísenle A los fiscales Avísenle a la gente Que toma el dinero 65 Pero espérate 65 mil millones de pesos Con respecto al tema 17 17 instituciones Que se coordinan El tema de 10 ejes de acción Por ejemplo Un eje de acción En el tema de las cárceles Por ejemplo El tema de acción Con respecto Al lavado de activos A la disminución De poder de fuego Entonces ¿Qué es lo que quiero señalar Con esto? El fortalecimiento De las capacidades Por ejemplo De gendarmería De las policías Digo yo Que estamos En un primer paso Hay que acelerar aquello ¿Por qué digo esto? Perdona Iván Porque si es que nosotros No digo politizamos Porque siempre los debates De la poli son políticos Así que no me quiero caer En ese acto De falta de información O de ignorancia Lo que quiero es Es que lo partidizamos ¿A qué decimos? Ah no Que Piñera no hizo nada Ah no Que Pachelet no hizo nada Ah que no Este es un problema Tan dramático Tan de fondo Que hay que tener dureza Con la delincuencia Completamente ¿No? Hay que tener dureza Con la que no hay Pero aquí Hoy día se ha puesto En escena Y se ha puesto En ejercicio Un plan por parte Del gobierno Veamos también Las cosas que van Ocurriendo Sí pero el crimen El crimen organizado Digo yo Para mirar el vaso También de un lado Yo voy a tomar Un poco las palabras De Arturo En el sentido De que sí Estamos educando Con un currículum Del siglo XIX Sin duda A personas del siglo XXI Pero más grave Que eso En ese sentido Yo diría que Lo que hemos hecho Es abandonarlo Permanente Porque hace rato Se fue cortando La filosofía La historia O sea cuando tienen Y pasan los romanos En quinto Asico Nunca tienen posibilidad De dimensión histórica Pero tampoco tienen Pensamiento crítico Ahora hay que decir Que todo eso fue Deliberado Porque si nosotros Queremos mejores personas Que hagan lo que corresponde Lo que habría que enseñarles Es antropología filosófica Enseñarles lo que es El bien La verdad Y la belleza Y orientarlos Hacia la virtud Y abandonar los vicios Y eso precisamente Es lo que se sacó La educación Porque instrumentalmente Ideológicamente Les convino a un sector Y efectivamente Lo que desataron Fue el caos Y ahora Están cosechando No seamos Nosotros tapemos el sol Con un ojo Esto fue deliberado Es más A un sector Y no solo a un sector A los políticos Nunca les ha interesado Que haya buena educación Menos en democracia Porque efectivamente Es una persona un voto Mientras más ignorantes Más manipulables son Y si Nos hemos educado En estos tres años Después de Vivir sangre Subir lágrimas Y nos faltan más todavía Porque vamos a tener Un mar de llantos Porque va a seguir bajando Efectivamente Aquí hemos generado Una generación Que no entiende Lo que es bueno Y malo Y es más Ayer teníamos En el panel del frente Gente justificando Y dice Bueno y como quieren Que no roben Si los otros de arriba Roban Entonces robemos todo No Robarse un super 8 Es tan grave Como robar es malo Es más Cuando uno mira Éticamente Y es más Cualquier cultura Y no solamente La judía cristiana Ponen los 10 mandamientos Y algo similar En la mayoría De las culturas En el caso De los 10 mandamientos No robar Y la propiedad privada Está garantizado En dos En dos No solo no robarás No codicerás A los venezajeros Entonces aquí tenemos Un problema Que básicamente La justificación Para hacer algo malo Ah es porque otros Lo hacen Ah entonces yo también Como quieren que no Lo quememos todo Decía una personita Que es diputada Es decir Eso sería suficiente Para que se vaya Bueno y tomando Tomando tus palabras Tú dices que Hablas de ignorantes Y manipulables Yo te puedo decir Si absolutamente Entonces ahí me cae A mi la idea Porque entonces Heredamos del gobierno De Piñera Esta cantidad De gente Extranjera Pero por favor Si quien promovió Quien promovió La llegada De toda esta gente A Chile Ustedes hablaban De Chilesuela No nosotros Ustedes promovieron El tema Y manipularon Como quisieron A los extranjeros Yo vi De Bachelet Dos Los aeropuertos Llenos de ideas Pero Piñera Pero Piñera Fue 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 Y va Tú no ves Televisión Parece Porque tampoco Te has informado El tema De lo que está planteando Nuestra ministra del interior Que lo hace maravilloso Carolina Doá Fíjate que está atacando El tema Desde lo que son Las organizaciones Delectuales Porque al final Nos hemos dado cuenta Que el tema De la delincuencia Con estos extranjeros Se ha especificado Acá en Chile Y se ha en el fondo Prácticamente son Magister de la delincuencia Los que han llegado A Chile Que son extranjeros Y qué es lo que han hecho Nos han intervenido Desde nuestras propias políticas Cómo se cruzan Con impuestos internos Cómo inventan negocios Cómo lavan dinero En nuestro país Entonces Si tú No reconoces El tema De que este gobierno Realmente se ha preocupado Porque comenzaron Fíjate con impuestos internos Infórmate Iván De los planes De Carolina Doá Y de la mesa Ustedes se ríen De la mesa Vean Quienes son Los que están sentados En la mesa Son los actores Son las personas Incumbentes Es que este gobierno Está lleno de mesas El problema es que este gobierno Tiene más mesas Que este Supremo Tiene más mesas Que un colegio Pero por qué Leiculizas todo Déjame El punto del siguiente No hay cronograma No hay plazos No hay metas No hay metas Porque no lo ha entregado La mincha Tová Lo dijo un tolerancia cero Que lo estaba preparando ¿Cuáles son las metas por año? ¿Cuáles son los recursos Que van a involucrar por año? ¿Ya? No están ¿Cuántas comisarías Van a poner en Quilicura Que faltan? En Santiago Centro En Estación Central No están Entonces cuando tú me dices Que hay una mesa conversando Y yo veo al subsecretario Prevención del delito Que también estoy en tu partido Sí Mirando Haciendo como unas chiquiñolas Para decir que los delitos Han bajado Cuando todos los delitos Violentos han subido Minimizando el tema De las bandas Yo creo que puedo decir Este señor No está a cargo del problema Y déjame Y déjame terminar con lo siguiente Las conozco bien Y te puedo decir Que soy el Vergara Se pasea en helicóptero Y han disfrazado a Rambo Pero en los hechos No ha aumentado Ni mejorado sus indicadores Y déjame decirte una cosa Respecto a lo que señalaste De la migración ¿Tú sabes que no son los grandes Promotores de la migración irregular En Chile? Sí El servicio que subita a migrante ¿Sabes dónde está ahora El servicio que subita a migrante? En tu gobierno Están a cargo de la migración Y en el tuyo no estuvieron No En el mío no estuvieron En el mío En el presidente Lago No estuvieron ahí Paralelo de Valeria Paralelo de Valeria El chubi de Cuba Todos los que subita están ahí Valeria y paralelo Valeria Presidente En la historia de nuestro país Va a otro país A decir que los inmigrantes Vengan libremente acá A Chile Y inclusive en su gobierno Es decir Acá hay trabajo para todo ¿Qué gobierno Se le ocurre hacer Semejante Oferta Oferta Laboral De venir a vivir Etcétera ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué menciono? Porque a veces se les olvida Que eso pasó Por eso lo menciono de un lado ¿Y por qué lo digo? Porque acá En nuestro país No hay concordancia En nada Acá tenemos un presidente Inclusive Que fue ese 2019 Abrir las puertas del país Como si ya no tuviésemos Demasiados problemas Para que vengan Con toda la tranquilidad Para que Guaidó Pudiese ser presidente Designado por él mismo Entonces después Fue el 2021 El 2021 Sebastián Piñera También presenta O sea El 2019 Presenta esta ley Sobre migración También Y para que se vea La regularidad De lo que es eso Por ejemplo Al principio Se estaban burlando El tema Del fiscal nacional ¿Ustedes saben Quien votó realmente En contra Sobre los fiscales nacionales? Porque estuvo en contra Inclusive De Marta Fue la UDI Que votó en contra Y por qué Por estar relacionado A investigaciones Es que los han involucrado También a ellos Entonces Inclusive Por ejemplo El gobierno El oficialismo de gobierno Ha aprobado Todo lo que ha presentado Y ojo No es que el presidente De la república Elige abogados Su fiscal de nivel nacional Y los presenta Esto con una quina De la corte suprema Se presentó No nos vayamos No, no Ya tenemos A ver, a ver Muchachos, muchachos A ver, Valeria Valeria, Valeria A ver, a ver Mutame, mutame un segundito Valeria El tema del fiscal nacional Y de los fiscales Lo tenemos más adelante Entonces te quiero pedir Que no te apresures Vamos un poco Vamos punto por punto Estamos en la crisis migratoria Estamos en la delincuencia Póngame Póngame Ponlo acá en el wall El guía turístico Fíjense lo que pasa Con el guía turístico En el casco antiguo En Santiago Vean Migrantes también Miren Turbazo Mira como lo apuñalan Se le tiran Como la apuñala La mujer como la apuñala Se guarda Mira, mira No hay nadie No hay nadie A ver, paralelo Creo que es muy importante No caer en esta politización De un lado y de otro Porque si somos Completamente sinceros Tanto en gobiernos Como el de Bachelet Como el de Piñera Hubo graves problemas migratorios En el gobierno de Bachelet Ocurrió la situación Con los haitianos Que siempre se habla De los sobres amarillos Que llegaron en masa Posteriormente En el gobierno De Sebastián Piñera Él fue a hacer Básicamente un escándalo Un show A Colombia En la frontera con Venezuela Y llegaron en gran masa Venezolano Y posteriormente colombiano No hay que empezar a decir Es que la izquierda Y la derecha Porque en esa pelea Partidista No se empiezan a arreglar Estos problemas Porque se empiezan a acusar Mutuamente Y más allá De esa situación No hay que dejar de lado Que uno de los problemas principales Que uno de los problemas principales De esa situación Y yo destaco Que se está hablando Es la materia educativa Porque lo que se mencionó Antes de la fiscalía No persiguiendo O los jueces Que después nos sancionan Estas materias Pero eso es en largo plazo Sí, pero Si no se trabaja ahora Va a haber consecuencias Aún más bajas Las consecuencias culturales Que estamos viendo ahora De esta decadencia Son por una despreocupación Pero parálelo Estamos de acuerdo con eso Pero ese es un camino A largo plazo Y que hay que hacer Porque se puede caminar Y marchar chicles Pero hay algo que hay que hacer En el corto plazo Expulsar Expulsar Pero Valeria Pero su gente Su partido Ha sido Pero no, no, no Pero un poquito Pero un poquito No, no, no Bájame el cambio Bájame el cambio Valeria Yo he escuchado Yo he escuchado Yo he escuchado Dame un segundito Yo he escuchado Gente de su sector Que ansios Vengan todos los migrantes Yo he visto Yo he visto Twitter Del presidente De la república No, no, no De Gabriel Boric ¿De quién está hablando? De Gabriel Boric De Gabriel Boric Para otro país Así que venga No, no, no Pero por Twitter Oficio vivienda gratis Oficio vivienda gratis Oficio vivienda gratis En el programa Presentó Ojo Incluso se los digo Presentó Un proyecto Gabriel Boric Que sanciona Con pena de presidio menor En su grado máximo De tres años Un día A cinco años Quien conspira En cometer sicariato Empezando por eso Porque hay que ser Claro Porque hay que ser Manodura en eso Inclusive En el paseo O sea En el lugar a terreno Que hizo la Secretaría de Gobierno Cierto Camila Vallejo Ella mencionó Que hay que tener La organización institucional Y ella habla de expulsión A quienes cometen delitos Expulsión judicial Y administrativa Esto es ponerse Dura Contra La criminalización Y la inmigración Y ojo Ojo ¿Por qué? Lo digo en serio Porque acá Me imagino que saben Que hay tres poderes distintos Ejecutivo Judicial Cierto Y el presidente va aparte Cierto Eso lo saben Entonces El judicial Que estamos viendo acá El poder judicial Se llevan detenido Y lo sacan libre Entonces tenemos un problema Ojo Tenemos un problema Del poder judicial Efectivamente Y el gran problema Es que Lo que se mencionaba anteriormente Fiscal nacional No tenemos Porque lo están desaprobando todo Y eso es una Irresponsabilidad De la derecha Porque no es Cuadrón No se me adelante Valeria Por favor Pancho Reo Hay un par de temas Lo primero es que Efectivamente Se liberan A estos sujetos En Tarapacá Tarapacá Que hay que decirle La región que tiene Un 50% De población penitenciaria Inmigrante Y dentro de ese 30% Que ha aumentado La población inmigrante Dentro de las cárceles Al interior de nuestro país Eso es lo primero Y fue precisamente Por orden de fiscalía El fiscal de turno Probablemente Bajo apremio De indicar domicilio Entonces la decisión Es 100% de fiscalía Los tres poderes del Estado Son Ejecutivo Legislativo Judicial Ya El presidente Parte del Ejecutivo Por si no sabía Porque ahí lo confundieron Lo segundo En esta materia Es que Yo creo que Seguir en esa dinámica De empezar a culpar Al gobierno anterior Es que yo siento Que de verdad Es una falta de respeto A la gente Que hoy en día Está viviendo Problemas graves De la delincuencia Y el caldo de cultivo Que estamos viendo Sobre todo En la zona norte Respecto de la inmigración Desatada Asociada A delincuencia Es un fenómeno social Que desde la sociología Lo podríamos Estar investigando Pero que nos puede explotar En la cara De una forma brutal Porque hace un tiempo Fueron las marchas En el norte Respecto de la inmigración Desatada Y el problema Ha seguido Este gobierno En un año No ha sido capaz De hacerse cargo De nada Y ya está bueno De que le dejen De faltar el respeto A la gente Porque si querían gobernar Gobiernen Y para gobernar Hay que hacerse cargo De los problemas reales Y yo no puedo Seguir esperando Que un grupo De niñitos chicos Que no tienen Las capacidades suficientes Para hacerse cargo De los gobiernos Sigan jugando Con los intereses De los vecinos Porque acá Incluso del panel De al frente Me lo están diciendo Queremos más carabineros Cuando hace un par de años Nos decían Vamos a refundar carabineros Emilia Schneider Emilia Schneider Diputada del Frente Amplio Vamos a disolver carabineros Lo tercero Lo tercero Me parece una falta De respeto También Cuando alguien Como Valeria Que es del Frente Amplio Que es de Revolución Democrática Que es del partido De Giorgio Jackson El chico del Autodonaciones El mismo que le dieron El premio de aconsecimiento Del Ministerio de Desarrollo Y Social Porque no tenía La actitud De la CEPRES Ese mismo sector político Valeria Que es el tuyo Fue el que durante cuatro años Te votó en contra De todas aquellas leyes Que buscaban controlar Controlar las delincuencias Y tú diputado Y todos los parlamentarios Votaban en contra Y me vas a decir Es que antes votábamos distinto Te voy a sacar en cara La ley Naim Y si te la voy a sacar en cara Porque hace poco Se acaba de votar La ley Naim Se acaba de votar Lo malo que es el proyecto Que se rechazó Se acaba de votar La ley Naim Y el partido comunista Que es una ley Que intentaba establecer Aumentos de pena Respecto a todos aquellos delitos Que fueron en contra de Carabineros Como es lo que estábamos viendo En pantalla En contra de policía De investigaciones En contra de nuestros gendarmes E inclusive En algunas discusiones Contra bomberos Del Twitter Del presidente de la república Del 2018 Ahora Mira ahí está Qué alegría La llegada de migrantes A Chile Ojalá sigan llegando Y los tratemos Con respeto Y cariño Bienvenidos A ver Podujo ¿Usted quería decir algo? Yo quería darle la palabra A la señora Que va a cerrar Ah, mire, perdón Sí, mira Bueno, ser representante De los ciudadanos Organizados en Quilicura Comités de seguridad De toda la zona Barrio Sur Altos de Quilicura Yo creo que Primero agradecer Que este programa Nos dé la posibilidad De estar acá Y tenemos que darle sentido Visión y misión A lo que venimos a hacer Y me sumo A las palabras De muchos De que hay que tener Un poco de respeto Por la gente La gente que lo está pasando Súper mal Y hay que saber Ser autocrítico también Yo soy una mujer Y van de toda mi vida De centro izquierda Fui hasta dos veces Vicepresidente del PPD Hoy día soy una mujer independiente Pero no por ello Me voy a cegar A las cosas Que no se están haciendo bien Entonces, mira ¿Qué es lo que ocurre? Les pongo un ejemplo En Quilicura Se hace un comité De seguridad Con el Ceremi Nos citan A todos los dirigentes Llenamos un salón Porque desesperados Con la delincuencia No aparece el Ceremi Y es más Llega un señor Y todas las mujeres Le decían Señor Ceremi Y él nunca aclaró Que él no era el Ceremi Y yo tuve que encararlo Y decirle ¿Por qué tú no le dices A la gente Que no son Ceremi Después asisto Por segunda vez Al Consejo Comunal De Seguridad Liderado por la alcaldesa Paulina Bogadilla No está la alcaldesa No está el jefe de gabinete No está el administrador No está el representante De la PDI No están de seguridad pública O sea, estamos solos Entonces, ¿qué hacen? Entonces, ¿qué es lo que hay? Es cierto Yo me sumo a las palabras De muchos acá también Asumamos nuestra responsabilidad Ustedes desde la derecha Nosotros desde la izquierda Es cierto que uno Les abrió la puerta Y el otro también Se la siguió abriendo Pero no es menos cierto Que hoy La política pública Del gobierno Ha sido pésima Pésima Y yo quiero decirlo Me perdone el presidente Boric Yo voté por usted Pero por favor Le pido Corresponda Nuestro cariño Creo que hay que destacar Lo que está ocurriendo Ahí de las comunidades locales Y hay algo muy importante Que está ahí No hay nadie Que sepa mejor Los problemas Que se están lidiando Y la solución Que necesitan Que los que viven Un problema Y lo que se deja Bien claro también Es que gran parte De las autoridades No están presentes Para solucionar Es un dato Que se me faltó Dar Y por eso Es importante Informar a la gente Según el INE Según la PDI Y según La Secretaría Nacional De Migraciones Hay 1.482.390 migrantes Es decir Esos son los formales Si le sumamos Ya estamos sobrepasando Los 2 millones de migrantes En un poco tiempo más Van a ser más que los ciudadanos Sí Y lo que quiero terminar Es que eso muestra Que hay que hacer cambios profundos Pero no creo que haya que esperar Que venga un representante A ser un mesías Un salvador Sino que hay que hacer cambios Para dar mayor participación Ciudadanos A los habitantes locales A través de democracia Participativa Para que ellos puedan decir Si le consultaran Por ejemplo A los habitantes del norte ¿Cuál debería ser la solución Para la crisis migratoria? Serían durísimos Si le consultaran A los habitantes de la Araucanía ¿Cuál es la solución A la crisis que viven Con los grupos armados Que están ahí? Serían durísimos Pero lo que vemos Son a los representantes Discutiendo En un discusión aparte Cuando esto podría ser Fácilmente hecho Con un plebiscito Vinculante a los habitantes locales Y esto se ha hecho ya en Chile Cuando se dio la votación Sobre el estado excepcional de la Araucanía Tuvimos un poco Un plebiscito nacional Tenemos ejemplo Incluso de Suiza Que hace siglos lo hace Pero ya tenemos ejemplos locales Y que la población local Decida sus problemas Que no esperen Que otros políticos lo hagan La tema migratorio Seguridad Y también otros temas Y algunas comunidades Vivieran más hacia la izquierda Más a la derecha Pero deben tener el derecho Para poder decidir su destino ¿A usted le gusta hacer Plebiscito para todo? Preguntarle a toda la ciudadanía Esa Inclusive Nosotros Cuando iniciamos gobierno Y anterior de eso Sabíamos que la agenda prioritaria Y lo planteamos también Con agenda de la seguridad Y eso por Pero si A eso es lo que voy A ese es el tema que voy Cuando yo digo Por ejemplo Que echarle la culpa Al gobierno anterior Y todo eso Eso no es lo que se está haciendo Eso es entender Por qué estamos ahora En esta situación ¿Ya? Entender Qué es lo que estaba pasando En Chile Con Bachelet Con Piñera Y ahora con Gabriel Boric Ahora con la entrada Después de ocho meses El presidente Te está diciendo cosas ¿Qué va a hacer? Después de ocho meses Efectivamente El ingreso durante de Piñera Que aumenta ¿Cierto? Esto es los delitos Y los inmigrantes La responsabilidad que ahora Que tiene que hacer este gobierno Y que está haciendo efectivamente Es primero de presupuesto Invertir Invertir en seguridad Invertir en carabineros En reforzar Etcétera Inclusive se invirtió En una parte Que lo dijo La ministra del interior Toa ¿Cierto? Que dijo Hoy en día Están celebrando El crimen organizado Porque se rechazó El presupuesto Que iba a eso Que fue No, es que no A ver, a ver No hay No, acá les voy a decir algo Acá no hay que obviar Como Ah, no Es que son cosas que pasan Que son legislativas Políticas importantes Porque es lo que nos rige a todos Entonces, ¿qué pasa? Que acá Y sigue el enfoque de gobierno El enfoque de gobierno Sigue presentando proyectos Para ir en contra De lo que está pasando Con el crimen organizado Que eso es importante Sobre inmigrantes Y la gravedad Que está pasando ahora Porque ese video Lo que pasó Yo Tenía que estar detenidos ahora Tendrían que ser formalizados No sé Qué pasó En ese proceso Que salieron en libertad Al tiro Cierto Que está súper mal Lo que pasa es que Para expulsar a inmigrantes Tienen que formalizarlo En su casa Que no hay Y lo que tienen que hacer Inclusive a lo que presenta La propuesta efectivamente De gobierno Que es quienes estén Consancionados Con delitos Los inmigrantes Una expulsión judicial Y una expulsión administrativa Esperemos Esperemos que La derecha No vuelva Valeria Han expulsado Seis flacos En todo el año Pero por qué A ver A ver A ver A ver A ver A ver Sepamos 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 Cómo funciona El sistema judicial Por favor Seamos Ustedes creen Que acá funciona Que el presidente Dice Adeo Tú Te vas Tú Cometiste delito Te expulsamos No funciona así Acá se pasa Por procesos A ver Podujer 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 Si dice Seis flacos No han podido Exultar a seis personas El marco El marco Legislativo No permite Que se Explicar a quien quiera Por eso Presenta Proyectos de ley Escúcheme un segundito Yo creo que Deben haber muchos En sus casas Acordándose de esas imágenes Que los subían Noverales blanco Avión Pum Para afuera Yo creo que hay varios Que están esperando Que pase lo mismo Mira lo que pasa Con Valeria Y con el Frente Amplio Son dos cosas Primero Ella insiste en culpar Al gobierno anterior No se hace cargo De todo lo que dijo Francisco Que su coalición Reprobó Y rechazó Todas las leyes Para reprimir delitos Que condenó Y descalificó A la institución De carabineros Que la dijo Que la iba a refundar Por práctica Dictatorial Y no han hecho nada de eso Entonces si ella se va a hacer Si ella va a hacerse cargo Y va a empezar a echarle la culpa Cosa que a los vecinos Les da lo mismo Quien tiene la culpa Porque tu gobierno Tiene 25 Tiene 25 Por ciento De aprobación En tu gobierno Estamos buscando Déjame terminar Tu gobierno Tiene 25 Por ciento De aprobación No se olvide de Piñera Si Piñera ya fue No 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 Tu gobierno Hoy día Tu gobierno Hoy día Tiene 25 Por ciento De aprobación Tu gobierno Tiene 25 Por ciento De aprobación Y ha sido Incapaz De nombrar Un fiscal Porque sus senadores Le votan en contra Así que haganse cargo De eso Pongan a bien Termenos Los senadores La prueba de dignidad Fidel Espinosa Uresti No votaron a favor De aprobación De aprobación Para criticar al resto Y todas las listadas De irregularidades Que tienen Nos hacen cargo Háganse cargo Háganse cargo La hipocresía De la derecha No pueden Cometer Corrupción Y tienen que ser Formalizados Y tienen que estar En la cárcel ¿Tú crees que yo voy a estar Defendiendo a alguien Que esté haciendo corrupción? Yo no estoy defendiendo Si tú tienes Antecedente Y tiene la fiscalía Y si no lo formalizaron Ya Pero por eso te digo Tiene que ser formalizado Tiene que pagar con cárcel ¿O tú crees que yo voy a decir No, si el partido no No, eso no funciona así No vas a escuchar de mi boca Defender a alguien No No vas a escuchar Háganse cargo Pero no quieres que critique Al partido de la gente De la forma que ha funcionado Comiendo del Estado Comiendo del Estado Comiendo del Estado Encima el partido de la gente Arturo Lo que yo digo Es que hay que tratar De poner la situación En una situación de futuro Con la urgencia que tiene Y esa es la problemática Que me lleva a mí Yo Lo que dice Valeria En relación a los temas Es entendible En el marco De las causas ¿No? Pero qué es lo que hacer Hacia adelante Por eso yo entendí Que en este programa Íbamos a conversar Sobre lo que hoy día Anunció el gobierno De Chile Que a mi entender Uno puede estar A favor o en contra Del gobierno Pero lo que no puede Mezclar Insisto Es el concepto De partidización Porque si no Dejamos lo central Entonces Si es que este gobierno Anuncia hoy día Un plan nacional Contra el crimen Organizado De 65 mil millones De pesos De eficiencia De 17 instituciones De inclusive Por ejemplo Cosas como El directe mar Por ejemplo O el tema De mayor eficiencia De la aduana De la gendarmería De las policías Diminuir el poder de fuego Ver el tema De lavado de activos Ver el tema De trabajo ¿Qué es lo que quiero Señalar yo con esto? Hay que entrar El debate ahí Yo hoy día Lo leí Porque recién Lo está emanado De parte del gobierno Entonces ver Si es que va a ser Eficiente o eficaz ¿Por qué? Porque eso es lo que interesa Para poder ir superando Este problema ¿Por qué? Insisto yo Porque en ese ámbito De cosas La situación es urgente Aquí lo he dicho Yo hice clases En la Parinacota Quilicura No toda la gente es mala Pero hay que distinguir A los malos Y ser absolutamente Implacable Lo que pasa es que Arturo Espérate un segundito Seis calles cerradas Lo que pasa es que Arturo Arturo dice El gobierno hizo Una serie de anuncios Exacto Ya ok Pero la gente Quiere acción La gente está aburrida De anuncios La gente está aburrida De promesas Primero ya se acabó Lo que yo digo Lo que yo digo Pancho Nos tenemos que poner De acuerdo Todas y todos Para avanzar En la acción Porque Ni de derecha Ni de izquierda Ni de centro Están de acuerdo Con que acuchillen Yo me imagino A un carabinero O a un ciudadano La ciudadanía está toda de acuerdo Y hay 80% De sensación De inseguridad La gente está de acuerdo La clase política Es la que tiene que ponerle El cascadero Y para allá voy Yo creo que primero Es el tono El tono De entender que acá Lo que se requieren Son soluciones concretas Porque esto De los anuncios El cuento de Pedrito Y el Lobo Lo escuché muchas veces Y la verdad Hasta que no vea Soluciones concretas No se los voy a creer Y se lo digo Así como Mi querida La gente de Sinal de Quiribura Dice Estamos sobrepasados Vecina yo vio en Santiago Centro Miriam Acuérdese que no soy su vecina Soy Miriam Estamos revestados Somos vecinos Santiago De la región mayoritana Oye Pero efectivamente Acá una cosa son las declaraciones Del gobierno Donde hemos tenido bastantes Rimbombantes 65 mil millones de pesos Vamos a inyectar Eso amigos míos En la casa Es una convención constitucional Es lo que nos gastamos Una convención constitucional En plata No es mucho No es mucho Porque hay que avanzar En mucha más tecnología Y todo aquello Si sabemos Porque una cosa Es el discurso Una cosa Es la dialéctica Que a este gobierno Le encanta La frase armada La frase rimbombante Pero yo me voy al congreso Cuando decimos Soluciones reales Donde le damos las atribuciones Tengo paralizado En el congreso Crimen organizado Boletín 13.982 Después les puedo dar Los boletines si quieren Inteligencia Ley del terrorista 2 Infraestructura crítica Reforma de carabineros Narcotáfico Las dos situaciones Ministerio de Seguridad Defensor Pancho Tú sabes por ejemplo Que en este anuncio Está el tema de la Superterritorialidad De los fiscales Que es muy importante Para la persecución Del delito Te puedo entender Arturo Que lo adjunto Entonces ¿De quién es el problema En el parlamento? Del gobierno Del parlamento Estas leyes No son de ahora Arturo Estas leyes No se están votando Solo ahora Se vienen votando Desde el gobierno Anterior Y si hubiésemos tenido Un compromiso social Un pacto Desde el mundo político Porque a mí La mesita La moneda No me sirve mucho Qué rico Que se copan Unos ricos sándwiches Bacán Pero tú salís De la moneda Caminás tres cuadras Llegás el paseo Estás te están Cocoteando Salen bici Te cuelgas Caminás cuatro cuadras Más llegás Llegás a la plaza Alme Te están Cocoteando Andan unos Andan unos Escanjeros De verdad Amigo Yo no veía Escanjeros En el centro de Santiago Hace meses Meses Y ahora Se están empezando A dar puertas Por el lado De Santa Lucía Y te vas De apuñalar Entonces De verdad Soluciones reales Y concreteros Respecto a lo concreto Yo creo que Lo que le hace falta Al anuncio Es decir En Quilicura Vamos a construir Tres comisarías Más en tal plazo En Viña del Mar Donde es la varela Para terminar La contradiscusión Iván Viste lo que pasó En el tema De PDI O comisaría Que hay en San Ramón Que la institución Que estaba haciendo Aquello Quebró Y la están Bueno y en Maipú También pasó lo mismo Pero necesitamos Una comisaría Le damos dos comisarías En Quilicura En Forestal Alto Entonces cuando uno dice Mira este va a ser el plan En abril En mayo En diciembre No me digan más anuncio Vamos a inaugurar Tantas comisarías Va a haber tantos carabineros Porque lo contrario Queda muy abstracto Y el plan es que las autoridades Escuchen a los vecinos Escuchen a los vecinos Quiero saludar Escúcheme muchachos Un segundito Quiero saludar a mis pescadores Y después vamos a mostrar Unas gráficas Vamos a ver un poquito Las encuestas La sensación de miedo La delincuencia Como está destapada Porque si no Si no esta cosa No anda Ya hay que decirle a los extranjeros Que no vayan a centro KM Ticket Volar nunca fue tan conveniente Como ahora Entra a KMTicket.cl Y encuentra los destinos En promoción Hay seis destinos disponibles Haz clic en la fecha Que más te guste Desplegarán los vuelos disponibles Para comprar Y listo A viajar KM Ticket Es el aula de tus pasajes Nacionales e internacionales Cotiza tu próximo vuelo En www.kmticket.cl Recuerda que puedes pagar En 12 cuotas Precio sin interés Inversión global Esta está buenísima Han vendido una cantidad Y contacta a uno de sus objetivos Que te dará toda la asesoría En la compra de propiedades En En Estados Unidos Inversión global Líderes en Estados Unidos Cuida tu casa Cuida tu bolsillo Y cuida el planeta Con los revestimientos Revestik Porque son inteligentes No solo porque se instalan De manera rápida y limpia Sino que también Porque están hechos De materiales reciclados Fibras de bambú Entra a revestik.cl Y te darás cuenta Que una decisión inteligente Lo cambia absolutamente todo Revestik Piensa inteligente Construye inteligente ¿Qué me está diciendo Llorana Peggecoe? Ah, estoy muy bajo Lo hago más fuerte Ok Perfecciona tu inglés Con Boise Trabaja en Estados Unidos Boise Discovery Empresa norteamericana Te entrega asesoría gratis Por navidad Escúcheme bien Boise Discovery Te regala una estadía De 7 noches En hotel y resort En cualquier parte del mundo Para 2 adultos Y 2 niños Para sus programas De estudio O inversión Los programas Visa High School Estudia también Tu carrera profesional Con visa inversionista Beca Y otro programa Para estudiar O emprender En Estados Unidos Agenda una reunión Online En www.boise Boise Boisediscovery.com Marley Coffee Están todos con sus cafés Cierto Un saludo a Robertito Leí una noticia Hoy día Una inversión importante Va a ser Marley Coffee A lo largo de todo Chile 7 millones de dólares Va a abrir local En todas partes Marley Coffee Es un café 100% orgánico De grano Arábica Granos traidos De las tierras Más privilegiadas Para cultivar café Respetando cada etapa De su producción Con un cultivo ético Sostenible Marley Coffee Un café para todos Gastón Veamos Veamos un toquecito Algunas gráficas Algunas graf De la cadena De la Sí Tiene alguna Hay tres Percepción del delito A ver vamos Vamos viendo Porque mientras se están Poniendo de acuerdo ¿Cierto? Mientras están En este Ah En este acuerdo Por la seguridad Mientras se ponen de acuerdo Y nos están haciendo Y nos están haciendo todas estas cosas Que van a hacer Y la constitución Y todas estas cosas Así está la ciudadanía Que estamos todos de acuerdo 87% Piensa que la delincuencia Ha aumentado Póngame otra Por favor Gastón A ver Temor a la delincuencia ¿Cuánta preocupación Tiene usted De ser víctima De un delito? 80% 80% Está preocupado De que va a ser Víctima De un delito Yo les pregunto acá A los que están Detrás de cámara A los que están Sentados acá En el panel Todos tenemos algún pariente Que ha cambiado Sus hábitos O sea Los matrimonios Ahora se hacen Más temprano Te vuelves antes Nosotros Ahí está Preocupación Por ser víctima De delito Mucho o bastante En espacios De comercio ambulante Donde Todos sabemos Santiago Centro Es una locura En la noche Caminando Manejando el transporte Público 82% O sea Ya ni siquiera La gente se puede Desplazar tranquila En paradero Son muy peligrosos Caminando por la calle En paradero En paradero Porque la gente Del transporte Para que se entienda Que no solamente La gente da acceso Porque tiene mucho pecunio No, no, no La gente humilde También Que quiere En un parque En un estacionamiento En todos lados A ver Delitos que generan Más temor Póngame por favoreza Delitos que generan Más temor ¿Qué tipo de delito Es el que genera Mayor preocupación O temor? Encerrón a por torazo Número uno Miriam ¿Cuántos te han hecho? Te han hecho tres en dos años Tres A mí me han hecho tres Robo en la vivienda Tengo un amigo Que se le metieron Hace dos semanas Tras a las 4 de la mañana Dos abuelitos Cinco delincuentes Olvídate Homicidio o sicariato Homicidio o sicariato Robo o hurto Violencia de espacios públicos Cibercrime En fin A ver ¿Tienes otra? A ver Razones de delincuencia Según la gente Aumento de migración Aumento de migración Y carabineros No tienen atribuciones Eso es Eso es Eso es tal cual Porque si uno ve Y lo vamos a ver más adelante El aumento de migración Aunque sea un 1,4% Que es lo que se estima Que pueden ser personas Con delitos O sea con antecedentes delictuales Está hablando de miles de personas Dado al volumen De migración Yo quería decir también Felicitar a Sin filtro Porque estuvo viendo Los programas políticos El fin de semana Todos los típicos Y de esto Ni se habla Ni se habla Pero estaban todos los dirigentes De los partidos Todos hablaban De la burbuja La burbuja Realmente impresionante Lo que decía Miriam La falta de conexión Que tienen Nuestras autoridades políticas De todos los partidos Ahí voy a decir De todos los partidos Para hacerse cargo De esta demanda ciudadana Es realmente impresionante Creo que Sin filtro Hace un aporte ahí Para poder visibilizarlo Y al menos Comunicarlo Y con propuestas Que es lo que hemos tratado de hacer Arturo No, yo encuentro Yo encuentro que estos programas Al igual como en uno Que participaba yo Hace tiempo atrás ¿Cuál? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? El termómetro Ah, el termómetro Eran programas que Salen de lo mismo de siempre ¿No? Cuando uno ve programas Donde los mismos de siempre Discuten lo mismo de siempre Lo mismo de siempre Y más de lo mismo Exacto Que es lo que digo yo Estos programas tienen El sano debate ¿No? Y yo creo que Eso es importante Porque de una u otra forma Uno va presentando alternativas Yo creo que Ante toda esta situación Que se está viviendo Todos entendemos que A la delincuencia Duro con la delincuencia Y también En el largo plazo Como lo hemos hablado acá Por ejemplo En el ámbito educativo Que también es importante Que también es muy importante Porque una sociedad Avanza con más cultura Con menos ignorancia Con más formación Por eso Yo fui Además Lo digo sin complejo Fui absolutamente Voto de minoría En mi partido Cuando Se votó La votación Voluntaria Porque yo sostengo Que en la democracia Los ciudadanos y ciudadanas Tienen deberes Tienen derechos Y también deberes Y yo siempre Estuve por el voto obligatorio Porque es un deber Participar en la civil Arturo Pero tú sabes que Descertaron 50.000 alumnos Descertaron 50.000 alumnos Y tampoco es tema Exacto Y ni siquiera Interpelan al ministro de educación Para que explique Cómo es posible Que deserten 50.000 alumnos En la escuela Que quedan en las calles Para que las atrapen las bandas Tiene harto que ver Con el tema De la situación De escolaridad Con el tema De dos años De pandemia O sea no hay que olvidarse Estuvimos durante dos años Absolutamente en pandemia O sea Muchos nos comprometimos Con la nueva constitución Los contenidos pedagógicos La agenda se la ha comido La nueva constitución Y por más que uno quiera Que el gobierno Legislativo camine Y mastique chiquen Al mismo tiempo Pero aquí por ejemplo Aquí en este panel Yo veo que la gente Está debatiendo Pero también por eso Es esencial Que además de valorar Cuando se hacen mayores sanciones En ciertas áreas Por ejemplo en el sicariato Yo creo que es valorable Que se empiecen a criminalizar De mayor medida eso Hay que ir más allá Hay que facilitar Las deportaciones La inmigración Se ve como un elemento Pero al mismo tiempo Y esto cuando lo dije En el último programa Que me trajo controversia Creo que también Hay que impulsar Las sanciones mucho más duras Tiene que implementarse La pena de muerte Para ciertos delitos Tiene que haber sanciones Contra por ejemplo Asesinos Contra justamente Estas materias de encerronas Tiene que haber sanciones Mucho más altas Para disuadir estos hechos Y castigarlos Y simultáneamente Y que aunque valoro Que se den mayores sanciones En ciertas áreas Por ejemplo en el sicariato Creo que es negativo Y que esta es una política Que se ha impulsado Tanto el gobierno de Piñera Bachelet y ahora el de Gabriel Boric Que se impulse cada vez más Políticas de desarme poblacional Porque el camino Es desarmar al delincuente Pero armar al ciudadano de bien Para que la población civil Pueda organizarse Y defenderse Ante estos ataques A ver repíteme paralelo A ver repíteme paralelo Que está diciendo A ver repíteme por favor Que la población civil Pueda educarse Organizarse Y defenderse Ante estos grupos criminales Y lo que vemos en la actualidad Que los únicos casos Donde se pueda Enfrustrar en Cerrona Son usualmente Personas que tienen Educación en las armas Usualmente que son carabineros O PDI Y que logran responder Porque muchos de estos criminales Cuando ven a la mayor amenaza A su vida Ante esto Salen corriendo Quieren el dinero fácil Entonces lo mejor Es que las personas Se puedan organizar E incluso Ni siquiera con armas de fuego Durante lo que fue El periodo del estallido Tenemos casos Como el de Carlos Siri Que con un arma postona Ni siquiera un arma de fuego Logró defenderse Numerosos encapuchados Que trataron de Quedar a la ex-fuente alemana Y después la prensa Lo trató de crucificar En los medios por eso No hay que desarmar A la población Hay que organizarla Ahí hay un tema Sumamente delicado ¿Cuál? O sea ¿Cómo vamos nosotros A promover A que la ciudadanía Se arme? O sea Aquí queremos llegar O sea ¿Te imaginas la gente En las poblaciones Ya más armadas De lo que están los delincuentes? Y que tienen que estar Subordinados a los narcos A los delincuentes Pero déjame terminar Déjame terminar He sido He sido Debe ser como Primera vez que estoy acá Soy sumamente correcta Y respeto los tiempos De las personas Está muy bien Valeria Entonces por lo mismo También lo pido Sí En cuanto al tema de A mí me asusta Que tú digas Que estás de acuerdo Con armar a la ciudadanía O sea No me parece No todo el mundo Está apto Para utilizar un arma Ni siquiera postones Porque además En nuestro gobierno Yo me incluyo Yo sí soy de este gobierno Yo sí voté por Boris Yo sí defiendo a este gobierno Somos un gobierno feminista Somos un gobierno Que nos preocupamos Hasta de los animales Somos animalistas Nos preocupamos Los perritos Los gatitos Yo no voy a aguantar Que donde yo viva Un tipo se entretenga Mandándole postonazos A la gente Y si se aburre Y le manda a mi gato A mi perrito No puede ser Pero Paralelo Está hablando de armar Pero dice Hasta el tema De los postones No Armarse no es Armarse no es Es organizar La gente Tiene el derecho Tiene el derecho Tiene el derecho A defender Y se está organizando Y se defiende Para poder defender Vamos sigamos Y va festinando Con lo que uno dice Porque tú festinas Con todo Se transforma Un poco desagradable Pero bueno A lo que yo voy Es la organización La gente Si ustedes No sé Yo participo De mi junta de vecinos Porque vivo en un barrio Y no vivo en un barrio Ni en Las Condes Ni en nada Así como Miriam vive en Quiricura Yo vivo en Cerrillo Tengo una alcaldesa independiente Que está sumamente Preocupada De la comunidad Y como está Preocupada ella Organizando a los vecinos Porque a ustedes De repente Se les olvida Hablan de los carabineros Los carabineros Y yo pienso ¿Son los mismos carabineros Que se robaron ¿Cuántos millones? No, no son los mismos Son los mismos Que no tienen Autos De camiones mirales No tienen autos Para salir A hacer su ronda En las poblaciones Porque se robaron La plata Para arreglar No, no Nos rompieron En el estallido Vale Vale Y en las fuerzas armadas También Valeria Valeria Espera un poquito A ver Eso es lo que acabas de decir Es muy complejo Valeria ¿Sabes por qué? Por dos razones Primero Porque están metiendo En un saco Una fuerza De miles de funcionarios Por unos ladrones corruptos Que son de la alto marco Escúchame Pero déjame terminar Segundo Porque como tú bien sabes El problema que hay Con los vehículos carabineros Es porque la burocracia Interna En la institución Hace que los talleres Se demoren meses No es por un tema de plata Y el gobierno Lo que podría hacer Es agilizar Son presupuestos truchos Escúchame Pero te puedo explicar O no Los carabineros Tienen que arreglar Ellos los autos Entonces es muy injusto Que tú jose un carabinero A un carabinero Que está en una tenencia En un barrio crítico Que es el último bastión del estado Y lo meten Y lo meten en el mismo saco De los corruptos Eso no es justo Ni con ese carabinero Pero no No es justo Tú estás hablando De los robos A ver Paralelo Paralelo Usted quiere contestarle Estoy hablando Del carabinero En la comisaría A ver Muchachos Muchachos Ordenemos un poco Porque creo que todos hablen Así que Ordena un poquito Paralelo y Magdalena ¿Vale? Yo quiero destacar una cosa Es verdad que hay casos De corrupción No creo que haya que generalizar En todos los casos Pero ha habido casos De corrupción En carabineros En el ejército Y yo lo que veo Que no se habla lo suficiente Es que también hay Mumerosos casos de armas Que se pierden Y después termina En el mercado negro Entonces eso Hay que investigarlo Más que impulsar Desarmes poblacionales Yo creo que es justo Que personas puedan Tomar cursos Prepararse Y educarse En materia de defensa Y que después puedan Organizarse y defenderse Ante esos hechos Porque lo que estamos viendo Actualmente Es que a lo largo De los años Y esto ha sido transversal Porque el gobierno Piñera También lo impulsó El gobierno Bachelet Y ahora el gobierno Gabriel Boric Que primero intentó Quitar por completo Las armas civiles No funcionó Y hubo un rechazo Incluso periodístico Ante eso Y ahora se hacen Estas normativas graduales Pero lo que hemos visto Es un desarme poblacional mayor Y simultáneamente Vemos que están más armados Los delincuentes Y lo único que hemos visto Es ciudadanos de bien Que solo quieren defenderse A sus familias Sus emprendimientos Sus comunidades Los terminamos desarmando ¿Para qué? Para dejarle más fácil El crimen A los grupos organizados Porque el carabinero No va a alcanzar A llegar en todo momento No puedes tener un carabinero En cada esquina ¿Qué pasa cuando son Las 5 de la mañana? Entra alguien a tu casa Y no te puedes defender El derecho y facilitarse Para que puedan defenderse Ante esas agresiones El derecho a defenderse Defender lo que es suyo Mervila y Arturo Yo me voy a ir Para variar Siempre me voy Como a la cosa más filosófica Y más profunda Pero creo que Tremendo lo que está diciendo Valeria Porque la verdad es que Sí, hay corrupción En carabineros En el ejército En la iglesia En los partidos políticos En todas partes Porque somos de naturaleza caída El que diga lo contrario Miente Pero eso no quiere decir Que porque haya corruptos No hay buenos Y por lo tanto La caricatura De poner a todas Las instituciones Adentro de un saco Es superior a Charles Dickens O sea De la caricatura Que sorprende O sea Eso no es un argumento Hay gente muy buena Y decir lo contrario No es solo mentir Sino es que ser Absolutamente hipócrita Así de simple Entonces eso es lo primero Eso es lo primero Que yo creo que es fundamental Porque no porque haya malos Quiere decir que no hay buenos Es más Si uno se va a la Biblia Con que haya unos buenos Dios estaba dispuesto A salvar a Sodoma y Gomorra Así que Por favor Ese argumento Es para pre-kinder No para Hablarlo aquí Y menos Para hablar de política Y de algo tan serio La gente está preocupada Tiene que hablar de la Biblia Y citar la Biblia De esta manera Tampoco me aparece Que ella citar En esta discusión política La Biblia tiene una gran verdad Y si tú no lo has entendido Quiere decir Que estás comparando Quiere decir Que estás comparando Tú acabas de comparar La vida de las personas Con que vayan a golpear a mi perrito No es lo mismo El perro El perro Está determinado por su naturaleza Y nosotros lo hacemos propio Y lo queremos Y lo cuidamos Pero el ser humano Es el único ser libre No quiero Es el único ser libre Espérate No terminé No terminé Porque Valeria No terminé No terminé No terminé Yo creo que eso es lo primero Que hay que dar importancia Pero aquí hay una cosa más grave El Estado Lo primero que nosotros le pedimos Y es la razón por la cual Inventamos al Estado Es para garantizar el orden público Y si el Estado no da el ancho Entonces sí Los ciudadanos tenemos que organizarnos Y es más Los ciudadanos no debemos Nada al Estado Si ellos no nos dan el mínimo Es más Yo creo Que no debiéramos pagar impuestos Si el Estado No es capaz De organizarse Y darnos la seguridad Aquí No podemos ser Que nosotros Entreguemos Parte De nuestro trabajo Parte De nuestro trabajo De nuestro usufructo A una institución Que no da el piso Es más Si tú contratas a alguien En tu empresa Y no hace el trabajo Tú lo echas Bueno y porque nosotros somos ¿Qué? ¿Estamos al qué? ¿Somos esclavos? Vamos a trabajar Yo lo capacito Fíjate No lo he hecho El orden público Es el mínimo garantizable El mínimo Es más Yo si ellos cumplen Por supuesto Nosotros también estamos dispuestos a cumplir Pero no puede ser Que alguien que le toman un predio Tenga que pagar impuestos No puede ser Y termino con esto No puede ser Que hablemos de No puede ser Que hablemos de Subir las penas Y por otro lado El mismo día Que aparece esta agenda Que me parece bien Que aparezca Aparece que el asesino Los Luxiger Macay Sale libre Cuatro años Entonces Quemar a un matrimonio Es ¿Nada? Acá Simplemente decir En un principio Que me parece A ver Yo soy muy respetuosa Con la religión Por tanto me parece bien Que en el debate Él incorpore El tema de la Biblia Porque su creencia Y cómo se formó Me parece súper bien Lo que estamos generando Un debate Es un debate de estado Que no tiene nada que ver Con la religión Pero insisto Está muy bien Tu opinión Respecto a tus valores A tus principios Está súper bien De verdad Y bajo esos valores Desconcuerdo No hay ningún problema El tema es que Como estamos hablando De políticas públicas Y estamos luchando Que tengamos un estado Laicista ¿Cierto? Que no involucre La religión en estos temas Porque son temas De delincuencia ¿Ya? Ahora No estoy diciendo Que la iglesia Ha hecho lo suyo También en beneficencia De la sociedad ¿Ya? Y acá podemos entrar en eso Pero no es el tema Lo que yo quería mencionar Es que Que el subsecretario ¿Cierto? Implementa lo que se llama Política contra el crimen organizado Esto es una fecha Desde el 2022 al 2027 Que lo anuncia Como una primera política En Chile Para luchar contra el crimen organizado Hay varios puntos Que trata uno de esos Fortalecimiento institucional ¿Cierto? Y la inteligencia del Estado Cosa que es muy importante también Desbaratar la economía Del crimen organizado ¿Cierto? Disminución del poder De fuego De las organizaciones criminales Y acá me quiero detener Porque a mí también Es preocupante Que menciones ¿Cierto? El armar A la gente Porque independiente Que nos lo digas Expresamente ¿Cierto? No quiero malinterpretar Pero cuando hablamos De organizarnos Claro Utilización Utilización de las armas ¿Cierto? ¿Cómo? Para los ciudadanos civils A mí A mí Que no ha terminado Tranquilo Estamos bien ya Pero la utilización ¿Cierto? De las armas Me parece una idea Pero garrafal O sea Ni siquiera puedes ver La comparación En otros países Con los tiroteos En la escuela Y lo otro Estamos siguiendo La delincuencia ¿Cierto? Porque un gran problema De la delincuencia Es la utilización de armas Entonces El ministerio del interior Está buscando A los criminales Y está haciendo Confiscación también De armas Y destruyéndolas Pero tú En la alternativa Quieres darle arma A la ciudadanía Entendiendo Ojo Entendiendo los índices Entendiendo los índices ¿Cierto? Que hoy en día Tenemos en Chile A mí lo que me gustaría También decir Que hace poco Que no aparecen Cierto en las cifras Porque no sé Si es de tanta relevancia Para la gente O yo creo que sí Pero el 19 de octubre Fue el día Contra La violencia contra la mujer ¿Cierto? De femicidio Y que hasta el día de hoy Llevamos 44 Mujeres víctimas De femicidios Al cual tú A su agresor Le podrías entregar Una arma en defensa Y sería más rápido ¿Cierto? Asesinar a una persona E inclusive No estoy a favor de eso Yo no estoy a favor Que cualquier persona Sea de lo que lo tenga Y lo mencioné Inclusive 25 de diciembre Y 1 de enero Donde hay una mayor tasa De suicidio Cuando nosotros en el país Queremos estar en contra de eso No entregarle las armas También para hacerlo Entonces ¿De qué lados estás? Yo lo digo Porque acá Alguien ha dicho Que está de acuerdo Con la delincuencia Pero tú quieres armar A gente Y armar a gente La población civil No es lo mismo Que la delincuente Si acá tenemos Acá hay instituciones Que como lo planteó Cierto el subsecretario Eduardo Vergara Que acá hay una política De implementación Con inversión Respecto a eso Lo que se presentó También en el presupuesto Eso va a ir igual Entonces ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? Y lo rechazaron En el presupuesto Pero ¿Qué es lo que queremos? Que no hayan más armas En las manos de civiles No hayan más armas No levantemos No levantemos Valeria 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 le preguntó Dame un segundito Valeria le preguntó A Paralelo 33 ¿De qué lado estás tú? Voy contigo Paralelo Pero déjame Sonar a mis auspiciadores ¿Tienes un auto automático? ¿Sientes tirones? ¿Sientes que tu caja automática Ya no es la de antes? ¿Muchos kilometrajes? Bueno Probablemente necesitas cambiar El aceite de tu caja automática Lleva a la autiebre Motor Donde realizan Este servicio Con los equipos De más alta tecnología Y seguridad Además el personal Se la juega Y hacen lo que sea Y que otros talleres No hacen Y que tampoco se atreven Ojo Así que Más información En www.motors.cl Odiebre Motors Un compromiso De confianza La otra semana O esta voy a ir A la sucursal Esta que está aquí En Nestoril Con las condestas Pero nuevitas De paquetes Increíble Una contabilidad sana En la base Para el éxito De tu negocio Con más look Tendrás Asesoría contable Jurídica Tributaria Y de recursos humanos Además durante diciembre Escúchame bien Obtendrás por solo 180 mil pesos Constitución de sociedad Oficina virtual Certificado digital Inicio de actividades Transmitación de patentes Comercial Y Brandboard corporativo Así que síguelos En nuestras redes sociales Abajito están Y escaneando el código QR Se va a desplegar Toda la información De Marlux Consultores Siete años Acompañando a los Emprendedores de Chile No me digas que Sigues cobrando Tus facturas con teléfono Lápiz y papel No sufran más Déjale todo ese trabajo A Doomin Y transforma tu proceso De cobranza hoy Porque con Doomin Podrás tener Y enviar Recordatorios automáticos Con link de pago En línea para tus clientes Conectar tu banco Para una conciliación Bancaria inmediata Y como si fuera poco Lo más importante Saber en tiempo real Cuánto te deben tus clientes Gracias a una reportería De primer nivel Así que ya lo sabes Si eres pyme Llévate un 50% De descuento En tu primer mes De contrato Durante diciembre Así que pide tu demo En www.doomin.com Si no Telefonito Cámara Y la escanea Y ahí aparece todo Protege y rediseña Tu ambiente Con las cortinas Roller y persianas Y todos los exteriores De cortinalia.cl Escúchame bien Por compras online Tendrás 60% de descuento Si dices que eres amigo De Sin Filtro 10% más O sea 70% de descuento 120 locales comerciales A lo largo de todo Chile Si necesitas que un ejecutivo O un asesor de Doomin Vaya a tu casa Lo coordinas a través de internet Van y te dan Toda la asesoría Así que ya lo sabes Doomin todo el territorio nacional Y Ah Protege la seguridad De tu empresa Con TeObservo Si ellos creen Que nadie los observa Se equivocan El sistema de seguridad Y su asilo De TeObservo Entrega protección Con Monitoreo de cámaras En tiempo real Cañón de niebla Control vehicular Control de acceso Y protección De terrenos Con cobertura En todo Chile Potencia la seguridad De tu empresa Industria y hogar Con TeObservo Y conoce más Ahí está www.teobservo.cl Paralelo Usted le va a responder a Valeria Si Yo quiero decir que De que lado está usted A ver le preguntaba Por supuesto que contra la delincuencia Y me parece grave decir Que la población civil Con medios para defenderse Ante esos ataques Y el ejemplo de Carlos Sini Ni siquiera con arma de fuego Sino con arma postones Que se defendió encapuchados Que querían quemar su negocio En el centro de Santiago Con numerosos Y los numerosos trabajadores Que estaban dentro No habría podido hacer eso Si no hubiera tenido Un medio para defenderse Que la población civil Esté educada Formada Y organizada Para defenderse Ante criminales La hace más segura La hace responder Ante esas agresiones Y se dio por ejemplo El caso de una mujer De violencia intrafamiliar O por ejemplo Casos de violaciones No hay nada mejor Que se pueda defender Ante eso Y yo prefiero mucho más Que esa mujer tenga El medio para defenderse Y que el violador El criminal Tenga una bala en la cabeza Por lo que hace Antes de permitir Que se pase por encima de ella A los criminales A los criminales Se les pasa por encima Y la población civil Tiene el derecho De poder defenderse Organizarse Y responder Ante agresiones De distintos tipos De delincuentes Y en los casos En los que se han implementado Esas políticas En los últimos años Hemos visto bajas En la delincuencia Pero más allá de eso Es incluso más allá De lo práctico Porque es un tema De justicia Es un tema de moral Que las personas Tengan el derecho Y los medios Para poder defenderse Ante las agresiones Valeria ¿Usted le quería decir algo? Oye Solamente decir No Solo me disculpa Que hay que tener Cuidado Cuando uno hace Esas afirmaciones Porque Podemos pasar A tomarse justicia Por sus manos Cuando ocurre aquello No sé si vieron En un momento Se asesinó A golpe A una persona Que no tenía Ninguna vinculación Con el delito Que se había cometido En ese sector En la florida Sí Entonces ¿Qué es lo que digo esto? Hay una ley De control de armas ¿No? Hay personas que Manejan armas En su domicilio Y para ello Tienen que cumplir Una serie de requisitos Ahora ¿Qué es lo que Tenemos que hacer? Si es el punto En el cual Yo Esta conversación Uno la ha querido llevar Que es Ponernos de acuerdo Diría La filósofa Del siglo XX Ana Arendt Ponernos de acuerdo En mínimos comunes Para transitar en esto Y eso significa Estado Hay sectores en Santiago Como bien lo decíamos En la vez anterior Que no hay Estado Que hay la ley Del más fuerte Entonces ¿Qué es hacer Estado? Por ejemplo Dotar a las policías De mayor capacidad Por ejemplo En el ámbito de gendarmería En el ámbito de carabineros En el ámbito PDI ¿Qué puede hacer el Estado? En sus diferentes poderes Como lo ha dicho aquí Francisco Rego Lo ha dicho Valeria Por ejemplo En el ámbito de la ley De regularizar Lo que nosotros precisamos Es de entregar herramientas En el marco del Estado Que conlleva Como aquí se había dicho La consecución Del bien común Para que los ciudadanos Y las ciudadanas Se sientan más seguros En su vida de las civis Y eso no lo estamos logrando Entonces Decir lo otro Yo creo que se entra En un juego Un tanto peligroso Un tanto peligroso Sí, yo creo que Creo que Es tiempo de pasar ya Al otro tema Pero antes que de ello Discrepo De lo que tú acabas de proponer Porque creo que Las sociedades modernas Le entregan más humanidad O sea, yo creo que Esta discusión Que se ha armado Y todos estos hechos Que han ocurrido Durante este par de años A partir del cambio De la intención Que tenemos de hacer Cambiar la constitución Y crear un Estado social Y no un Estado subsidiario Produjo una especie De desorden social Yo creo que Hay un cambio político Social global Pero en Chile Hay un cambio social Tremendo Y al no haber conducción Donde Uno de las cartas Fundamentales No es tan clara Te fijas Si nos quedamos con esa Si hacemos la nueva Y todo Se ha producido Una especie de desorden Que ha sido muy peligroso Yo creo que Creo que nuestra tarea La de ustedes La nuestra Es un poco Pensar en la gente Seguir pensando en los ciudadanos Porque los políticos No están pensando en los ciudadanos Están pensando en la cocina Están pensando en los negocios En sus cuotas Como ponen a la prima A la hermana ¿Cómo se elige? ¿Cómo se elige? Vean ustedes que se repite el fenómeno Y si nos vean ustedes Quienes heredaron El parlamento hoy día Los hijos de De todos los sectores Tú vuelves a encontrar Y decir tú ¿Pero cómo si Coloma ya no es? Ah, pero es el hijo Y cómo el otro Si no es ¿Te fijas? Y ya entiendo Que hay algunos Que andan haciendo la campaña A los hijos Aquí hay que hacer un llamado Sedero Al orden público Al orden público Es muy necesario Muy cortito Primero que yo no puedo dejar pasar Que acá en un panel Se establezca una vinculación directa Entre lo que han sido El despacho Con Carabinero Que lo revisó Valeria Con un cabo segundo Un cabo primero Un capa Un compadre que se está sacando La cresta O con un fuerza especial Que no tiene ni siquiera Agua para tomar Ese es el nivel Y la caricatura Que tú estás realizando Es faltarle el respeto A miles ¿Puedo terminar? Sí, pero no digas palabras ¿Usted dijo que respetaba? Es que es una noticia Usted no puede decir Que va a respetar Y después no respetar Porque hay que ser Hay que ser Constante Un saludo a sus carabineros Porque la falta de respeto Que están teniendo De esta manera Con ustedes muchachos Yo lamentablemente Les pido disculpas En nombre del programa Y lo segundo Es que en materia De control de armas A mí me da miedo El arma Yo nunca la tendría Pero creo que es un derecho De tener armas Conforme a la ley Y yo le preguntaría Al panel del frente Cuando ustedes proponen El desarme civil Como Valeria Que está al frente mío Que va muy de la mano Con las resoluciones De acuerdo que ha presentado El diputado Diego Ibáñez También De convergencia social De desarmar a la población civil ¿Qué hubiese pasado Con la familia Globemos muchacho? No, los agribillas No, no A ver A esa familia La fueron a atacar En su casa Con una capacidad de tiro De mil tiros Porque cada una de las personas Que llegó Fueron 40 minutos Donde lo intentaron agredir Y si no Porque tenían armas Esas personas Que se han fallecido ¿Ustedes están dispuestos A hacerse cargo de eso? Porque yo tampoco creo En la autotutela Pero sí creo En la legítima defensa Que es muy distinto Pancho, Pancho, Pancho Este tema De verdad Que da para mucho rato Pero Y vamos a seguir Ojo, ojo Vamos a seguir con este tema Porque tiene tomada la agenda Y bueno Esperemos que La suelte luego Profesor Que el aumento De los delitos Tiene que ver Con el aumento De la migración No es que Todos los migrantes Sean delincuentes En ningún caso Estamos hablando De porcentajes muy bajos Lo que muestra este mapa En color azul Son los barrios En tonalidad de azul Con más cantidad de migrantes Y en radios Lo que tú puedes ver Es la población Que existe hoy día De migrantes En el primer radio Que incorpora Todo lo que es Santisabel El centro histórico Amunategui Hay 96.000 personas De nacionalidad extranjera Viviendo En el segundo radio ¿Cierto? Que está Toma Providencia Independencia Recoleta Estación Central Alameda Y San Miguel Hay 115.000 personas En el tercer radio 50.000 Pero fíjense Lo más importante El porcentaje Que está al lado Es el aumento Entre el año 2017 Más 163 Y 2021 Más O sea Lo que estamos diciendo acá Es que en este sector Acotado De la comuna de Santiago Donde está el microcentro Donde está San Isabel San Isidro Aumentó 96.000 personas Lo que quiere decir Un aumento del 163% En 5 años ¿Qué es lo rojo? Lo rojo son las fricciones Cuando tú creces Y te pasa eso Y aumenta de tamaño Las articulaciones Entre sectores Que tienen mucha presión Son las que reciben Todo el problema ¿Cuáles son? Puente Ahumada El sector Perdón Del Terzo Molina Todo el Parque Los Reyes Que hoy día Está transformado En un lugar muy inseguro Hoy día lo están Enrejando El Parque Los Reyes Lo están enrejados Por lo mismo Todo el sector De Bulnes El Parque Almagro La Alameda Meix Alameda Poniente Barro y Avista Que son los sectores Donde se descuelga Básicamente Toda la informalidad Que un 2 o 3% De toda esta población En síntesis 450.000 personas De aumento En solo 4 años ¿Cuántos minutos Me quedan? ¿Cuántos minutos Me quedan? Gastón 5 ya Vamos con la otra graf Me quedan 5 Y tengo que Solo los pisadores Una pregunta Si eso tiene que ver También con El valor del uso Del suelo No mira Vamos a la anterior Es que la anterior Es más clara Porque Lo que pasa Con los migrantes En general Son 3 tipos De ubicaciones Los departamentos Que es Santisabel Una parte Santiago Centro Los CIT Y las bodegas Que se dan Sobre todo En Estación Central En Independencia Y Racoleta Donde el porcentaje mayor Es de inmigración Peruana Y colombiana A diferencia De todo el sector De San Isidro Y Estación Central Que es venezolana Tenemos Ñuñoa Venezolana En Providencia Venezolana Pero lo que quería decir A la vecina Miriam Quilicura Es la comuna Número 9 De mayor crecimiento De inmigración A nivel país Haitiano Que está localizado En el centro de Pariñacota De Valle de la Luna Yo hacía clase En castellano A todas mis mamás Y papás Del Pariñacota Del liceo Y yo les decía Este me está Entendiendo Y yo entendía Que me pegué Al cachofazo Que no entendían nada Me pasé a salir en inglés Y entendían todo La pregunta Porque eran Hablaban francés Y un poco más De inglés Pero de castellano Nada Ahora la pregunta Con esto ¿Cuántos consultores Necesitamos? ¿Cuántas comisarías? ¿Cuántas escuelas? Para recibir Esta población flotante Y no colapsar los servicios Esa es la pregunta Que tiene que tener Un plan Perdón Solo un aporte Que Quilicura En estos últimos 20 años Creció De 40.000 habitantes A 225.000 habitantes Y somos el cordón industrial Yo creo Más grande de Chile Porque tenemos 2.700 empresas instaladas Mira, tengo que saludar A mis auspiciadores Todo taller En todo taller Encontrarás equipamiento Y las mejores marcas Traías directamente De Estados Unidos Para tu industria De taller O para tu hogar Y en diciembre Todos los productos Están con un descuento Especial de regalo Si vas a hacer Algún regalo En tu compra Mete el código Sin filtro Y vas a tener Un descuento especial Herramientas Carros de arrastre Equipamiento industrial Y todo lo que puedas necesitar Desde la cuarta región Y para todo Chile Todo taller Les desea felices fiestas ¿Qué más tenemos? Pasita Ah, Farmacia Socorro ¿Cómo no? Socorro Tu salud Es el mejor regalo Para esta Navidad ¿Cierto? Y tu cuidado personal Es una prioridad En Farmacia Socorro En Farmacia Socorro Encontrarás un completo stock De todo lo que necesites Y tratando de ofrecer Los precios más bajos Del mercado Socorro Son las farmacias de Talca www.farmaciassocorro.cl Con reparto domicilio Recuerda que tienen Recuerda que tienen Un WhatsApp Un e-commerce Y siempre con los precios Más bajos del mercado Y ¿Qué más? Es fácil cuando recursos humanos De tu empresa Usa PeopleWork No importa donde estés Con el módulo de firma digital PeopleWork Podrás firmar y validar tus documentos En un solo clic Tu firma quedará validada legalmente Y de manera segura A través de un código QR Además Podrás organizar tus documentos Y recibir notificaciones Sobre pendientes Listo Documento firmado La digitalización de procesos Escúcheme bien Y gráveselo Es con PeopleWork Ya lo saben Muchas gracias ¿Cuántos minutos me quedan? Me quedan muy poquito Ya, ronda cortita A ver Valeria Quiero mandar un saludo Cortito, cortito Valeria Primero Muy cortito No, 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 no Primero saludo No, no, no Saludo a la A la Noelia y Antonella Que son mis sobrinas Y hace poco la Antonella Cumplió ¿Cuántos años tienen? 7 años 7 y 3 años Ya, Miriam Rápido Y saludo Me faltó una Saludo a los 31 Carabineros Que fueron Formalizados Por malversación De fondo De 28 mil millones de pesos A los otros 17 carabineros Que fueron Por mil millones de pesos Y a los 39 Funcionarios militares Por 30 mil millones de pesos Saludo a los otros 60 mil carabineros Y con los 30 mil Que no están formalizados Así que le cura Que por favor Instálenos las casetas Que están Solo ponenles luz No nos siga sacando las casetas Porque el pito De la alarma No sirve ya Valeria Yo quiero saludar Obviamente a los carabineros Ya que Francisco Dijo que yo poco menos Que no los quiero Pero los 27 mil millones Les me dolieron Solo decir Que la tía rica Es una institución Estatal En la cual Trabajo hace más de 20 años Y los recibe a todos Solo con su carnet de identidad Hemos subido Ahí va a estar valeria En la tía rica Así que ahí los esperamos Nah Feliz Mira Feliz Navidad Y próspero año Para todos y todas Que este país Avance Siga avanzando Y construyamos más justicia Y más igualdad En Chile Muchas gracias Arturo Poduje Solamente que los políticos Prodicen este tema Que son la verdadera urgencia Y que la corte Con la constitución Paralelo Bueno Quiero mandarle un saludo A todos mis suscriptores Que somos en un 70% De regiones Pero especialmente En la región de Magañanas Donde aparezco Todos los días en la televisión Díganle que se suscriban acá Al canal de YouTube Claro por supuesto Y que se suscriban al canal Para ver el 33 No, que golla Mervila, Pancho Rebo ¿También quieren decir algo? Sí, yo solamente quiero decir Que más allá de la creencia Que uno pueda tener o no La Biblia siempre dice Una gran verdad Y uno tiene que tener La posibilidad mental De poder analizar Y hacer un análisis Que eso que se refiere ahí Que es una abstracción humana Se refiere precisamente Al haber saludado a todos ellos La gran mayoría De la institución de carabineros No está en esos números Y eso significa Que con uno se salva Ya, Pancho Rebo ¿Usted quiere decir algo? Tengo 30, mira Yo veo las gráficas Del profesor Poguje Y como decimos Santiago Centro Me doy cuenta Que efectivamente Eso es así Entre la autopista central Y Vicuña Maquena Había un crecimiento exponencial De edificios Que a mí me gusta Porque creo que Los centros cívicos Tienen que ser así Pero uno lo ha visto Con el paso de los años Hace 15 años El corte era Tarbacá Hace 5 años El corte era Santa Isabel Hoy día El corte de edificios Está en mata Y te está empezando A comer los cités Entonces en la medida En que el centro Siga siendo El eje poblacional Y sigamos viviendo En altura Es como ver realidad Con la técnica Que nos plantea el profe Y como los políticos No lo pueden ver Si yo que soy vecino Lo veo Y el profe desde la técnica Lo ve Ya Muchas gracias Pancho Rego Le quiero dar las gracias A todas las personas Que estuvieron compartiendo Hoy día con nosotros De verdad Muchas gracias El programa estuvo buenísimo ¿A cuál cámara? ¿A la de arriba? ¿A la de abajo? ¿A acá? Bueno Muchas gracias a todos Muchas gracias al equipo producción Como siempre se pasa Entraen muy buenos invitados Cariñosos saludos A mi amigo Eugenio Que ya parece que está mejor A todo el equipo A la gente que está detrás de cámara Por favor acá A todos ustedes Y muchas gracias también A la gente que ve el programa Día a día Que nos prefiere Nos vemos mañana Nos queda una semana y media Nos queda muy poquito De ahí vamos de vacaciones Y volvemos Así que Que estén muy bien Chao Marluc Consultores Apoyando desde el comienzo A los nuevos emprendedores Formaliza tu negocio Y déjalo en manos De profesionales Boise Discovery Vive la experiencia De estudiar Trabajar Emprender O invertir En Estados Unidos Y Depal Expertos en adhesivos Y porcelanatos Elige bien y ahorra Con la mejor calidad O Tiebre Motors Servicios automotrices Experiencia y tecnología Al servicio De tu vehículo Desde 1979 Más información En www.motors.cl Revestimientos Revesti Piensa inteligente Construye inteligente Conoce más en Revestick Conoce más en Potencia la seguridad De tu empresa Con Teobservo Conoce más en www.teobservo.cl Rediseña y protege tu ambiente Con las cortinas roller Precianas y toldos exteriores De Cortinalia Venta en modalidad online Y presencial en todo Chile Visita www.cortinalia.cl Con Doomint Transforma el proceso de cobranza En tu empresa Y recibe el pago De tus facturas a tiempo Visítanos en www.doomint.com En Todo Taller Celebramos una Navidad Sin filtros Visítanos en TodoTaller.cl Farmacias Socorro Las farmacias talquina Que dan confianza Y tranquilidad a talca Y sus alrededores Encuéntranos en www.farmaciassocorro.cl Viaja dentro y fuera de Chile A los mejores precios Con KM Ticket Conoce más en www.kmticket.cl Comple tu terreno En Florida, Estados Unidos Desde 20 mil dólares Ingresa a www.inversionglobal.com PeopleWork La gestión en recursos humanos De tu empresa Y colaboradores Ahora puede ser digital Conoce más en www.peoplework.cl Marley Coffee Un café 100% orgánico Conoce más sobre productos Y variedades En www.marleycoffee.cl Marley Coffee Un café para todos Presentaron Sin filtros ¿Qué te parece? Un café 100% orgánico ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?